El mensaje de la abeja. Este es un poema que yo escribí para la fundación, para los niños, dejándoles saber que la educación en realidad es el dulce de la vida. La vida tiene momentos dulces como la miel y también momentos agrios como la hiela. La vida es como una colmena y en ella cada panal representa una etapa bella y cada celda del panal una experiencia sella. En cada una de estas celdas que parecen ordinarias, así como las abejitas, allí guardamos los resultados de nuestras labores diarias. Cada celdita, cada día, representa una pieza de mi vida. Puedo verle el lado oscuro y gris, el cual no me hace feliz, o puedo verle el lado colorido y brillante para tomar un paso hacia adelante. Cada día es especial, cada pieza tiene su forma y color, creadas para formar belleza como los pétalos de una flor. Cada día es un regalo, una sorpresa, y así como la abeja nunca apresa, al abrirlo y disfrutarlo, libre podré vivir para contarlo. Cada día yo decido si usar mi regalo quiero, para así vivir mi vida plenamente, o puedo dejar que otros me infecten y así morir lentamente. La decisión es mía, y lo siento en mi corazón, que para tener buen uso de la razón, el secreto está en la educación. Si quiero una vida dulce como la miel, solo tengo que aprender a hacer buen uso del lápiz y papel. Si quiero una vida dulce como la miel, solo tengo que recordar que todos somos especiales y hay que respetar. Si quiero tener una vida dulce como la miel, solo tengo que saber que al agradecer no tengo nada que perder. Juntos, aún siendo diferentes, así como las abejitas forman un panal, podemos construir un mundo mejor, al labrar el lenguaje universal. Este lenguaje universal, la sonrisa a los demás, es el lenguaje de un mundo de paz, el lenguaje universal de amor y apreciación, y es el lenguaje que refleja mi educación. Desde hoy en adelante y con todo mi corazón, siempre miraré el lado brillante y continuaré mi educación. Así que los invito a que aprendan, aman lo que hacen y compartan esto con personas que ustedes creen que se pueden beneficiar.